Hemos venido a San Sebastián para conocer el rodaje de Patria, la primera serie española de HBO. Ya estamos aquí con la familia, una de las dos familias protagonistas de la serie, así que me gustaría que me contarais un poco cómo son vuestros personajes para aquellos que no han llegado a leer la novela todavía. Bueno, pues venga. El padre empieza. Bueno, pues yo hago de Josean, el padre de la familia. Es un señor vasco. Cobarde, diría yo. Cobarde porque no reacciona ni ante su mujer, ni ante el asesinato de su amigo. Se lo traga todo, se lo traga, se lo traga y no da el paso adelante. Yo creo que como haríamos una gran mayoría de la gente, como solo este hombre, y es un sufridor. Claro, esto lo mete cada vez más en un agujero, cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Cada paso que no da hacia arriba, pues lo da hacia abajo y acaba, el pobre acaba hundido, ya sin esperanza de darle la vuelta a esto y dejándose llevar y dándole al sople y, pues, mal asunto. Pues mi personaje es el de Gorka. Gorka es el hijo pequeño de la familia y él un poco pasa de todo el conflicto político, de todo el ruido que hay en la calle, porque él tiene otro conflicto más íntimo, más personal, que, bueno, tenéis que ver la serie para descubrirlo. Entonces se siente un poco fuera de lugar, ¿no? Y decide huir hacia adelante, pero los acontecimientos que van a ocurrir, pues inevitablemente también le van a hacer, bueno, posicionarse o no posicionarse, que también es posicionarse frente a un problema como fue el conflicto armado. Vale, mi personaje es John, o sea, John soy yo. Mi personaje es Josemari y, bueno, Josemari es un tío de acción y de pocas palabras, con bastante carisma, que ese carisma es el que le lleva, ¿no? Un poco le marca el camino entre, un poco le llevan y un poco su carisma le lleva a llegar donde llega y, bueno, un tío con muchas contradicciones, ¿no? En sí mismo, un poco llega hasta donde llega, no sin darse cuenta, pero sí de una manera muy rápida, ¿no? Por ese carisma y esa fuerza que tiene, tiene mucha fuerza. Y, bueno, y... Y no voy a contar mucho más porque, si no, eso es. Bueno, y por último, pues mi personaje es el de Arantxa. Es una chica, bueno, yo creo que muy positiva, que tira para adelante con todo lo que le pasa, que se encuentra también un poco entre las dos familias, es un poco el nexo de unión y la que intenta mediar entre las dos familias, entre su propia familia, que quiere mucho a todo el mundo, que se mueve por amor siempre. Y eso, pese a todo lo que le ocurre, pues trata de tirar para adelante con todo. Y, bueno, poco más. Pues que estamos muy contentos. Y junto a Miren formáis una familia muy compleja, con muchos matices cada uno, como decís, cada personaje es un mundo. Y en qué sentido, en qué aspectos cada uno de vosotros refleja la realidad del País Vasco de las últimas décadas. No sé, por ejemplo, el mío, Gorka, creo que es un claro ejemplo de aquellos conflictos más íntimos que acontecieron también en personas, que a lo mejor no fueron tan publicadas, o tan enfrentadas, porque había otro gran tema, como el conflicto armado. Entonces, creo que mi personaje, el de Gorka, puede un poco representar a aquellas personas que, bueno, de alguna manera u otra hicieron como que no pasaba nada, huyeron y luego se llenaron un poco de rabia y de rencor, porque a lo mejor no hubo sitio para ellos, porque el sitio era ocupado por otro tema que daba, evidentemente, mucho de qué hablar. Bueno, mi personaje yo creo que es un señor apolítico, que llena la vida con la amistad con sus amigos, la familia, la huerta y el trabajo, ¿no? Ahí se le va el día, ¿no? Se le va la vida en ello. Y, bueno, le surge que a uno de los hijos se le va la clandestinidad y, pues bueno, no sabe cómo gestionarlo. Es como a muchísima gente que le ha pasado eso, no solo aquí en Euskadi, sino en todo el mundo, ¿no? No solo se le pasa eso a una persona que se le va a un hijo a Eta. Ahí me quedo, no sé qué decir, no sé qué decir, no soy de muchas palabras y ya se ve, ¿no? Bueno, pues mi personaje creo que sí puede reflejar, ¿no? Aquella época, la gente joven, ¿no? Con 18, 19, 20 años o incluso menos. Bueno, pues era el gran tema, ¿no? En aquella época. Y gente con fuerza y con, ¿no? Un poco echado para adelante, como es mi personaje y esto. Bueno, pues es fácil, ¿no? Con esa manera de ser y ese entorno ahí, pues seguramente que es fácil dejarse llevar, que es un poco lo que hace él, ¿no? Pero bueno, puedo reflejar y habrá gente que se sentirá identificada, habrá gente que no y habrá gente que lo entenderá y habrá gente que no lo entenderá, ¿no? Pero al final todos los personajes tienen ese lado humano, entonces ese carisma y ese lado humano se ve y ayuda, ¿no? Un poco a entender todo, ¿no? Un poco más. Sí, más o menos. También soy de pocas palabras. Bueno, y yo no sé, yo creo que Arantxa está un poco en medio de todas estas circunstancias que le han tocado vivir. Tiene un hermano en la cárcel, se enamora de Guillermo, pese a que puede que haya gente que no le guste, pero ella por amor pues tira para adelante. Luego todo lo que le ocurre hace que a lo mejor vea las cosas más allá, no sé, como que ella simplemente vea las relaciones humanas y es lo bonito para trabajar para mí y para todos, creo que es lo que estamos intentando, trabajar las relaciones de cada uno de nosotros con el resto y así. Acerca de esto, una particularidad del libro y creo que de la serie también, que hay muchos saltos temporales y conoces mucho de los personajes a medida que vas avanzando, conoces mucho la profundidad y a vosotros como actores ahora mismo en el rodaje, ¿cómo está siendo este proceso de saltar del presente al pasado, descubrir cosas diferentes psicológicamente y físicamente, también hay cambios notables en cada personaje? Sí, pues al ser una serie, una historia donde hay un salto casi de 20 años, evidentemente es un reto, a mí me encanta, me encanta porque ya puedes empezar a componer el personaje, a decidir en qué va a cambiar físicamente, qué vas a hacer con la voz, qué le ocurre a tu personaje para traducirlo en qué luego, en la cámara, entonces es un lío, como es grabar una serie o una ficción, porque estamos cambiando del 89 al 2011 diariamente, incluso en el mismo día y eso siempre te obliga a tener el mapa muy claro de los acontecimientos, de dónde viene, qué ha pasado hasta ahora, qué viene luego y siempre te queda esa incógnita de hasta verlo en pantalla, decir, habremos hecho algo coherente, pero para eso tenemos a un director magnífico, a dos directores magníficos que todavía solo hemos trabajado con Félix, que en teoría lo están controlando todo, eso parece además, entonces, eso parece, entonces bueno, ese es el mayor reto, pero también es casi como hacer tres personajes en uno, ¿no? en los jóvenes sobre todo, que hay mucho cambio, en los mayores no tanto a lo mejor, pero en los jóvenes, yo para mí es como enfrentarte a tres personajes en uno, y eso, qué bien, ¿no? Muy bien eso. Yo no le doy muchas vueltas al asunto, sinceramente, no soy tan ideólogo, bueno, yo momento al momento, y como ha dicho él, pues nosotros los mayores en 20 años no cambiamos tanto, ellos, la verdad es que la evolución es distinta, ¿no? Esa es una que edad, pues bueno, no, yo, pequeños matices, yo en 20 años, la verdad es que este personaje no cambia mucho, la alegría, pues le va, le va, le va gastando, se le va gastando las ganas de vivir, pero no grandes cambios así de subrayar, no, ligerito, ligerito, poca cosa. Yo, bueno, es verdad que llevamos, en un mismo día podemos grabar 2011 y 89, pero en mi caso, bueno, Madrid, iremos en julio a Madrid, entonces todo mi 2011 será allí, entonces, bueno, tengo la suerte o no, de ahora me estoy centrando en el 89, 90, ¿no? Esos primeros años, entonces, he empezado un poco a dibujar el personaje del 2011, pero todavía yo no tengo ese cacao que pueden tener, ¿no? Eneko, Loreto, y que no tanto, no tengo ese cacao porque yo estoy ahora mismo en esta, y si es verdad que en esos dos, tres años también hay una evolución bastante grande, ¿no? Desde el principio hasta, bueno, cuando era la clandestinidad y todo eso, pero el 2011 también a mí no me ha llegado, así que, bueno, no tengo mucho más que decir. A mí me ha pasado un poco lo contrario, yo he empezado por atrás, o sea, es verdad que hay muchos saltos, pero yo todo lo que he hecho lo he hecho de 2011 y es esta semana cuando entraré con la parte más joven, entonces tengo como muchas ganas de descubrir, porque es verdad que yo en mi casa me he hecho mis cosas, pero hasta que no te pones allí y empiezas, ¿no? Es... y tengo ganas de descubrir a la rancha joven y alegre y vital. Entonces, bueno, y también recalcar el trabajo que hace el equipo detrás, ¿no? El maquillaje, el vestuario, los efectos, peluquería, porque es una pasada y nos ayudan un montón a todos en todos los cambios que tenemos. Bueno, es que es básico en lo que decíamos antes. Pues mira, sí. Parece de verdad. Y algo que comparten los hijos, sobre todo, que cada uno hace su vida por un lado, o al menos intenta hacerlo marchándose del pueblo. No vamos a decir por qué ni qué le pasa cada uno. Pero tiene mucha importancia, tú lo decías antes, es muy especial lo de construir este núcleo familiar. ¿Cómo está siendo esta experiencia de crear una familia a partir de eso que veíais en el libro y ahora en los guiones? Bueno, por suerte hemos tenido algún ensayo en el que poder ver cómo eran las relaciones, aunque luego en el rodaje surjan cosas nuevas. Y también porque antes comentábamos que nunca estamos todos en una secuencia, ¿no? Entonces crear eso antes, pues de alguna manera, lo que tenga cada uno en su cabeza, pero luego compartir ideas, pues ha sido muy bonito. Si quieres decir algo más. Sí, está bien, está bien, está bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.